La hemos entregado, entregamos el vehículo, nuestra unidad, las armas, los elementos... A través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, el señor Rodrigo Hernández García, explicó que la Fiscalía ya llamó a declarar a los oficiales involucrados en los hechos donde tristemente el joven actor de 22 años de edad, Octavio Ocaña, partió de este mundo. Son citados a declarar, incluso la compañera que estuvo en la fotografía. El comisario indicó en estas palabras que estos oficiales ya fueron llamados para rendir sus declaraciones en calidad de testigos. Además, el vehículo donde estaban viajando también quedó a disposición de las autoridades para así poder determinar si la camioneta del actor también se dio contra este vehículo. Una parte del comunicado dice lo siguiente. El lamentable suceso acontecido en el territorio municipal ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Por tal motivo, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hace del conocimiento público que los dos policías pertenecientes a la corporación y que participaron en la persecución del vehículo de la hora actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos, tal y como ha quedado asentado en la carpeta de investigación que realiza la Fiscalía Mexiquense. Del mismo modo, en este comunicado se señala que la mujer oficial que se encontraba en el lugar de los hechos, la cual presuntamente tomó sin permiso una pequeña cadenita que traía Octavio ese día, fue llamada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para declarar. El comisario agregó que la Fiscalía le entregó las pertenencias de Octavio rápidamente a su familia. Ellos, al parecer, no reportaron que ningún artículo estaba perdido. En este comunicado también se puede leer lo siguiente. A la zarra se le realizaron las pruebas periciales pertinentes. Asimismo, la unidad en la que viajaban quedó a disposición de la autoridad para determinar si el vehículo de lo he fallecido fue impactado por la unidad oficial. Datos que están asentados en el cuerpo de la investigación. Recordemos que hace algunos días a través de redes sociales, Nerea Godínez y una de las hermanas de Octavio señalaron a una mujer oficial de haberse llevado una pequeña pulsera que traía ese día Octavio Ocaña. Después de esto, supuestamente la mujer a través de redes sociales salió a justificarse asegurando que ella no tenía absolutamente nada, ni la pulsera ni un celular. Después de esto, a través de una entrevista, el padre del actor dio a conocer que ya le habían entregado el celular, pero no mencionó absolutamente nada acerca de esa cadenita. Mientras tanto, en el comunicado explicaron que esa mujer oficial que habló en redes sociales, la cual está siendo señalada de haber tomado sin permiso las pertenencias del actor, no estaba en el lugar de los hechos, que únicamente compartió un video de dominio público, pero sí explicó que la oficial que sí estuvo en el lugar ya fue llamada a declarar. Por último, también se señaló que las investigaciones aún se llevarán a cabo. En este comunicado explicaron lo siguiente. El gobierno municipal, a través de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, informa que de acuerdo al proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en torno al fallecimiento del actor mexicano Octavio N., es respetuoso y seguirá colaborando con las autoridades competentes. De igual manera, es importante recordar que hace unos días circularon unas imágenes en internet de unos oficiales siendo detenidos. El señor Octavio Pérez, padre del joven actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, confirmó esta información. Sin embargo, la Fiscalía negó que estas personas fueran detenidas, por lo que se sigue habiendo muchísimas inconsistencias en la investigación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.